No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso se vio como un piñazo a ella en vez del tío. No, 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 no. ¿Dónde está mi mira? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué tan eficaz sea. No puedo Oh What? Gigi jojo ¿Eso de qué? Nice Teamwork Mientras no me hagan morir otra vez Todo bien Tienes que abrir eso Ok, punto de control Eso es bueno Dime que no me va a salir un lagarto de eso Oh, a este ritmo voy a llegar En una hora Oh Ay, Diosito Menos mal que no me puse a tomar mi café Porque si no Hubiera muerto ahí Tu nes que laушка Si no me puse a不好意思 El cocodrilo este acaba de comerse a alguien Ahora yo mismo que voy a tener que dar toda la vuelta ¿Era por aquí o por el otro lado? Ahora era por aquí ¡Yay! ¡Yay! ¡Lo hicimos! Oh no, esto no es una mina ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no son friendly, ¿verdad? No, esto no pinta bien para nada Uy, que asunto me dio Plaga tipo 3 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí vamos Asegurarme que tenga todo aquí No, 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 no. y y está el reato ha ido y domingo esto es un lío para mover la mira ¿no? ¡Esto no funciona! ¡Oy! ¡Fireworks, baby! ¡Ow! Joder, no muere Moli, Moli Olvidé que tenía munición de escopeta Joder, no muere 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 Por noob Joder, no muere 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el resto de la equipo? ¡Suscríbete! Solo los tres de nosotros. ¿Por qué no te despedimos? Quiero decir, no somos muchos para ellos. Tengo un negocio no terminado. El drive con datos en el experimento BOW tenía una imagen dentro. La imagen era de amigo de Chris. ¿A amigo? No me quedo. Hasta que me encuentro Irving y descubro lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a ver el chit chat para luego. Si, vamos a ver el chit chat para luego. Oh, Dios. Oh-oh. No me apunta bien. No mucho. Déjame. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya! ¡Suscríbete al canal! Este va a morir, 100% Muere, 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 muere Muere, muere, muere Ohohoho, they had him There should be an exit over here, go No Let me go Yeah, yeah, yeah Oh, no No, viene uno de la sierra Oh, shit Oh, shit Oh, shit 100% el de la sierra nos hubiera matado Me encanta el acento ese Be careful Siempre dicen eso Let's hurry Let's hurry Okay Alright Oh 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 ¡Vamos allá! ¿Qué tengo aquí? ¿Se puede subir? Eso está de adorno ahí arriba Así que está de adorno ¿Está de adorno? ¿Está de adorno? ¿Está de adorno? ¿Está de adorno? ¡BOOM! ¡Hajajajaja! ¡Hey! ¡No! ¡Wait! ¡Nos vemos! OK... ¡Chema! ¿Crees me? ¡No! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No te vea! ¡No te vea! ¡No te vea! no leí lo que lo que dijo porque ah no y perros también no es mal que lo vi no leí lo que dijo ¿Te creíste que me iba a morir? Yo también Especialmente cuando vi el grande con el perro y ella Sayonara